Damos y caballeros, así estamos pasando la lucha super estelar de esta noche, mi buen Tony Pérez, atención porque esta noche tenemos grandes estrellas y así estamos viendo a un joven, también una joven promesa aquí de la arena GDL como es Linux, que está llegando estelarizando Perron y en compañía de Reiko, un luchador de la arena Jalisco que es parte de la clica Gracias amigos y seguidores de CL Conce por seguir con nosotros y llegar con nosotros a esta lucha super estelar esta noche los cadetes del espacio ya por ahí para hacer frente a este compromiso Linux, Reiko ¿Y qué estoy escuchando Israel? Lo estoy escuchando claramente, viene lo mejor de lo mejor de lo mejor de nuestra querida arena GDL hace frente a este compromiso, nada más y nada menos que el poderosísimo Rayman arribando esta noche al cuadrátano de la GDL, el ídolo de la GDL Israel Así lo estamos viendo mi buen Tony Pérez, el ingreso de Rayman Y atención porque en esta noche, ellos son los que están defendiendo la casa, ellos son los representantes de aquí de la arena GDL Hoy y esta noche en esta lucha super estelar, pero atención porque estamos ante unos luchadorazos que están llegando aquí a la arena GDL Así es, Israel haciendo presencia esta noche los cadetes del espacio Para hacer frente a lo mejor de lo mejor de la arena GDL, presentación estelar Y vemos como se presenta Ultraman Junior Israel esta noche aperturando la tercia Seguido nada más y nada menos que el solar, ya estuvimos platicando hace un ratito con él Y vemos como se presenta secundando y también nada más y nada menos que Super Astro Haciendo presencia esta noche con tienda bastante interesante con leyendas en el cuadrilátero Israel Oye, la verdad es un gusto poder verlos arriba del cuadrilátero Y ahora sí, estamos al pendiente de las indicaciones, al anuncio oficial por parte de Tori Jr. ¡Lucha estelar! ¡Lucha estelar! ¡Lucha clásica! ¡Lucha! 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 Nuestro nombre es Patrícia, el hijo del radio de talismas de la Unión, Grimera. En la esquina de la Unión, los cafetes de la Espaça están presentes en la Unión de los Ángeles, Junta Más Unión. La Unión de la Unión de la Unión, los maestros, los maestros y los maestros se ven. Muchísimas gracias al buen Turi Jr. Por el anuncio oficial, y así estamos pasando con la lucha superestelar de esta noche. Muy atención porque lo estamos viendo, Raíman, el hombre de la Dinastía Linares. Lo estamos escuchando, que si quieren lucha de verdad. Y así el mismo Solar, quien está dando la cara sobre esta noche, lo está retando. Oye, qué elegancia y sobre todo los colores, la máscara tan llamativa que se está cargando el mismo Solar. Es un gustazo poder estar aquí en la Arena GDL, recordando que Solar no es la primera vez que se presenta aquí. Recordando que anteriormente lo llegamos a ver, una lucha 100% clásica, una ras de lona 100% puro. En la anterior sede de la Arena GDL. Y hoy por hoy, Solar se va a enfrentar al mismo Raíman. Y oye, atención porque Raíman al parecer le está faltando al respeto, le está diciendo que ya se cansó. Así es, vemos como Solar por ahí también haciendo ese juego mental y vemos como Raíman le extiende la mano y ya por ahí están preparándose. Viene Solar, viene este candado al cuello llevando a Raíman, quien ya lo está reincorporando. Solar enganchándolo inmediatamente. Reiko, probando de las mieles de este Solar, quien ya lo llevó con tremendo engancho, Israel. Oye, qué fuerza del señor Solar, recordando que es un luchadorazo que llegó a tener su época de oro en los 80, en la década de los 80. Y así rápidamente en esta noche, a pesar de la edad, es un luchador que a pesar de la edad es muy fuerte y lo está demostrando aquí en esta noche. Muy bien, Tony Pérez. Como bien lo comentas Israel, viene como Solar, está demostrando la maestría, dando cátedra esta noche en contra de este integrante de la clica. Que ya lo vemos como está quedando desorientado, posteriormente a esos costalazos que le está propinando el mismo Solar. Viene Solar como está en el Cuenartimañas y ya también le está devolviendo uno de los enganches, quedando en malas condiciones. Solar, ya posterior al embate de Reiko, pero nuevamente Solar, aplicando maestría, una llave más en contra de este Reiko Israel. Y ya muy atento Chambelán, preguntándole que si se rinde. Reiko le devuelve el castigo, por ahí castigando extremidades inferiores y preguntándole a Solar que si se rinde. Y el profe demostrando que tiene mucha resistencia. Bastanta resistencia, eso te lo aseguro mi buen Tony Pérez. Y así el público se encuentra un tanto callado, demostrando respeto hacia esta lucha. El aplauso del público, así lo estamos escuchando claramente. Y así Solar tomando la ventaja una vez más con el enganche, llevándolo hasta la lona. Lo está preparando, cuidado con ese arco, como lo está abriendo rápidamente, como lo está castigando. Preguntándole si se rinde o no se rinde, que si se rinde o no se rinde. Atención mi buen Tony Pérez, porque de aquí en adelante vamos a ver algunas llaves, vamos a ver algunas variantes que no todos los días se ve en la lucha libre aquí en la arena GDL. Así es Israel, no todos los días se ve, pero al momento tenemos a Solar por ahí impartiendo cátedra. Y Reiko le está saliendo respondón Israel, le está por ahí entrando al juego del llaveo y el contrallaveo. Solar por ahí reincorporándose de a poco, va por ahí a castigarle las extremidades inferiores. Y le está dando con todo Solar por ahí, lo está castigando nuevamente Reiko en malas condiciones, en una situación crítica. Y Rayman ya queriendo por ahí interrumpir la contienda en favor de su compañero. Y Chambelán, muy atento Israel. Atención, porque lo estaba dominando perfectamente con esa cruceta hacia las piernas. Y así rápidamente Reiko castigando, o mejor dicho formando ya esa figura en cuatro, posicionándose a la perfección. Buscando la manera de poder castigarlo. Y así lo está llevando directamente, metiéndole presión, tomando el brazo. Pero Solar se lo está quitando encima fácilmente, rapidísimo diría yo. Y una vez más ahí lo tiene, con espaldas planas. Y oye, atención, porque Solar lo está intentando levantar. Solar está tomando la fuerza, se está posicionando. Un poco de respeto, por favor. Damas y caballeros, así lo estamos viendo sobre esta lucha. Que le cuente, le está diciendo solamente uno, solamente uno por parte de Chambelán. Y ve nomás el nudo lagunero que estaba aplicando mi buen Tony Pérez. Pero ve como la respuesta por parte de Reiko. El aplauso del público, así lo estamos escuchando. Qué buena respuesta. Al parecer, y como te lo comentaba, qué buen nudo lagunero que acabamos de ver hace unos instantes. Sin embargo, Reiko respondió ante todo momento. Así es, Reiko respondiendo, saliéndole respondón a este Solar, respondiéndole el llaveo, el contrallaveo. Y viene el profe Solar nuevamente por ahí, impartiendo cátedra, llevando con este costalazo a Reiko. En una y en otra ocasión, viene devolviéndole Reiko el enganche. Y nuevamente Solar, con este enganche, quedan ahí las miradas retadoras, dando muy, muy buena, muy buena demostración de lucha libre a Israel. Estos gladiadores, si es el turno de este Ultraman Junior en contra de Linux. Vaya contienda interesante se avecina. Esto se está poniendo bastante interesante, mi buen Tony Pérez. Y así rápidamente, vemos como Ultraman Junior está tomando al más joven, como es el mismo Linux. Como lo está llevando ahí rápidamente. De ahí, le están intentando castigar con esa palanca hasta el brazo, preguntándole si se rinde o no se rinde. Bastante rápido sobre esta rendición, pero no lo consigue. Ultraman Junior, bastante fresco diría yo. El hombre bastante confiado, lo está retando una vez más. Y vemos rápidamente las acciones, como lo tiene ahí. Lo lleva hasta la lona y ve cómo lo está engañando. Está jugando con el pobre muchacho. Ultraman Junior, con un físico espectacular Israel, por ahí maltratando a este Linux. Quien está por ahí, con también la lucha a ras de lona, pero poniéndole un poco más de picante esta noche. Cuando vemos como Linux, por ahí sacando la mejor parte por el momento, pero Ultraman nuevamente, por ahí castigándolo. Lo lleva con el enganche, lo castiga, lo levanta nuevamente y lo vuelve a impactar. Ultraman definitivamente sacando la mejor parte. Sacando la mejor parte, al parecer, Linux, el más joven, como te lo comento, en esta noche está buscando la manera de poder contraatacar. Sin embargo, Ultraman lo está, siempre va un paso hacia adelante. Ahí estamos viendo cómo el mismo Linux intenta tomar la ventaja, pero Ultraman tiene un colmillo largo y retorcido, como diría Rayman. Y así vemos cómo se está poniendo el pie una vez más, y el enganche, muy buen contraataque que estamos viendo. El mismo Ultraman que no se queda atrás, un enganche para rematar. Y así lo vemos, que no uno y uno, y otro y otro. El aplauso al público, Tony Pérez. El aplauso del público que retumba ya en toda la GDL, y como símbolo de caballerosidad, se dan la mano estos gladiadores. Y ya vemos cómo Superastro hace la presencia esta noche en contra del de la Dinastía Linares. El poderosísimo Rayman esta noche, luciendo ese atuendo en rojo, ofreciéndole la mano a Superastro. Y Superastro no se la da, y ya me lo bajan con tremendo raquetazo de parte del rey del raquetazo. Y Rayman por ahí ya saliendo mal, consolar, dándole por ahí cierta advertencia. Y él no va a tener respeto por estos cadetes, Israel. No tiene respeto. Y así rápidamente Rayman, que no le importa absolutamente nada. Ve cómo lo están posicionando ahí a Superastro. Con ese raquetazo, segundo raquetazo. Superastro que llega con esa plancha cruzada. Qué tremendo contraataque. Estas patadas. Ahora sí, Rayco, que al parecer está intentando buscar la manera de ayudar, pero Superastro llegó con mucha astucia. Llegó muy inteligente el bailecito. La cachetada rematando. Y así estamos viendo los cadetes del espacio. Ultraman. Saliendo entre segunda y tercera. El vuelo que acabamos de ver. Cuidado muy bien Tony Pérez, que ya no sé por dónde voltear. Así es, ya se está armando el traca-traca. Cuando vemos cómo Solar y Superastro castigando a sus oponentes. Llegando la rendición para Rayco. El turno de Linux. Siendo por ahí llevado castigo de rendición. Se rindió, se rindió, se rindió. Esta primera caída a favor de los cadetes del espacio. Desde él se la llevan para sus arcas. Y así lo acabamos de escuchar. Muy buen Tony Pérez, los ganadores de esta primera caída. Los cadetes del espacio. Ultraman Junior. Solar. Y Superastro se están llevando la primera caída. Al parecer Rayman se encuentra bastante molesto. Rayman no le está gustando la situación en donde se encuentra. Y oye, qué tremendas declaraciones. Rayman le está diciendo que el mismo Solar le tiene mucho miedo. Oye, qué es lo que está pasando aquí, muy buen Tony Pérez. Parece que Rayman está por ahí reclamándole algo a Solar. Yo creo que Solar le va a las chivas y Rayman a la América. Y no están saliendo de acuerdo. Cuando vemos cómo Rayman por ahí ya ha metido con el público esta noche. Y ya va Solar a la persecución de Rayman. Solar haciéndole frente por el gladiador. Ya muy cerca del palco de Select 11 esta noche. Vemos cómo Rayman logra conectar con el público y Solar retándolo esta noche para que venga con el público. Y vemos cómo ya Reiko por ahí viene por su compañero. Lo está invitando a que venga, a que se reincorpore Chambelán ya con el control reglamentario. Oye, qué es lo que está sucediendo aquí sobre esta noche. Al parecer ya Rayman se está reincorporando. Ya Rayman se está yéndose al cuadrilátero sobre esta noche. En esta esquina, Rayman al parecer está un poco de go time, un poco de tiempo. Ahora sí todo bien, todo se encuentra totalmente en orden. El público apoyando al de casa, como es Rayman. El público apoyando al ídolo de la casa, al poderosísimo Rayman. Y vemos cómo se va a dar un capítulo más de Reiko versus Solar Israel esta noche. Estos gladiadores que ya nos regalaron ahorita una muy buena batalla. Pero Solar quiere pleito con Rayman Israel. Es un pleito casado, diría yo, pero atención porque Reiko está azotando al pobre Solar. Y ahí Linux se encuentra ahí en las cuerdas. Y veo, ah caray, cuidado. Porque el juego de cuerdas ya se está haciendo presente. Linux que no se quita de ahí. Y rápidamente Solar está siendo atrapado por parte de Linux. Y ah, qué caray, con este raquetazo. Y raquetazo también para Rayman. Solar está saliendo muy listo. Y así lo está llevando con esas japonesas. Vemos claramente a Chambelán también por chismoso, por introvertido. Y Solar, ahí está amagando. Muy buen Tony Pérez. Así es, me los está bajando el Solar. Cuatro por uno, aprovechando la promoción esta noche aquí en la GDL. Cuando vemos cómo Solar tiene bastante, bastante energía. Le pasa la estafeta a Ultraman Jr. Y Ultraman Jr. ya esperando por ahí contrincante. Linux se hace presente esta noche. Recordar que Ultraman por ahí ahorita acaba de castigar a Linux Israel. Esta noche, tremendo problemón que tiene Linux en frente de este Ultraman. Que ya lo lleva con esta filomena descargándolo debajo del cuadrilátero, compañero. Sacándalo del cuadrilátero, muy buen Tony Pérez. Y atención, porque Linux con todo. Están recibiendo con tremendo golpe por parte de Ultraman Jr. Rayman que llega a defensa del mismo Linux. Y ahí lo está recibiendo con tremendo golpe que le está dando. Rayman, el ingreso Ultraman Jr. Y así respondiendo que no es el 2x1. Sí señor, al parecer se quedó con el ojo cuadrado. Esquivando de esas murallas. Llevándolo rápidamente con el movimiento. Una vez más con el 2x1. Impresionante por parte de Ultraman Jr. Que tiene para los dos. Lo saca el cuadrilátero. Y otra vez está amenazando con volar. Pero nada. Ultraman Jr. Está amagando. Al parecer les dio un tremendo susto. Un sustazo que les acaba de sacar este Ultraman. Ahí a la primera fila. Quien logra finalmente hacerse a un lado. Y viene Reiko para enfrentarse a este Super Astro. Le ofrece la mano. Super Astro está entre aceptarla y no aceptarla. Pero Reiko se hace pasar como que él es bien bueno. Que él no hace nada. Sass por detrás. Reiman sorprende a Super Astro. Y Reiko sorprende a la esquina de los cadetes. Les están dando con todo. Devolviéndole las faltas de respeto a él. Ve que es lo que está pasando arriba del cuadrilátero. Que esto ya se está saliendo de control. Ve como Reiman está atacando a Super Astro. Y a él la está llevando golpe tras golpe. Así Super Astro. Hoy recordando que en esta noche Reiman viene muy pero muy feroz. Tiene pleito casado con el mismo solar. Perdón. Y también ya va directamente hacia Super Astro. Una disculpa. Me traigo un poco de la emoción. Pero así continuando con esta contienda. La persecución se está haciendo notar por los paseos de la arena. Y Reiman el hombre de la Dinastía Linares que no se cansa. No se cansa Israel. El hombre de la Dinastía Linares de impartir castigo. Y ya vemos como Super Astro está sufriendo los embates. Vaya puños y bofetadón. Me le está pegando el poderosísimo Reiman. Cuando vemos como ya Reiman continúa castigando a Super Astro con todo. Y Reiko faltando el respeto a Solar. Ya por ahí se está metiendo con la capucha de Israel. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí arriba del cuadrilátero? Mi buen Tony Pérez. Al parecer no hay respeto ante la autoridad como es Chambelán. No le hacen caso. Una tremenda falta de respeto sobre esta noche aquí en la arena GDL. La arena que no tuvo infancia. Que nació grande. Y así continuando con esa contienda. Vemos tremendo raquetazo que le están dando al mismo Ultraman. Llevándole el juego de cuerdas. Y así azotándolo rápidamente. Al parecer en esta segunda caída. Se está culminando. Y ve como lo está intentando llevar con esa palanca lagunera. Así preguntándole si se rinde o no se rinde. Ve Reiko tomando a Super Astro con esa cruceta hacia las piernas. Con esa figura en cuatro. Y así dominándolo. Diciendo que se rinde. Y así esta segunda caída se los está llevando a los de casa. Se acaba de emparejar la balanza Israel. Raima y Reiko por ahí rindiendo respectivamente a sus rivales. Y Chambelán declarando los ganadores de esta segunda caída. Vemos como Raima sigue muy enseñado por ahí con Solar. Vaya patiza le está parando. Y ya fuera de la contienda. Esto es extra. Raima queriéndose meter con la capucha de Solar Israel. Oye pero que falta de respeto por parte de Raima metiéndose con la capucha. Y así están ingresando Super Astro para poder defender a su compañero. Como es Solar. Le está diciendo que no, que no, que no. Y Solar al parecer quedó ahí por encima de la misma máscara. Y ah que raquetazo le está dando a Raima. Ese golpe que le está impactando duramente. Y la tercera y última caída. Así estamos arrancando. Aquí se va a definir el todo por el todo. ¿Quién se va a llevar la victoria? ¿Los que vienen? ¿O los de casa? Así es Israel. Como bien lo comentas. Vemos como ya el anuncio oficial se hace escuchar por parte del Turi Junior. Cuando vemos como ya Ultraman le acaban de dar un par de patadas de cascada. Aprovechando la promoción. Conteo por parte del Chambelán. Solamente de dos. Y el Solar metiéndose con la capa de este gladiador. Raima por ahí dándole tremenda patada solar. Que le está faltando totalmente al respeto. Y es que Raima es la leyenda en la GDL compañero. Totalmente de acuerdo contigo. Muy buen Tony Pérez. Y sobre esta contienda. Así vemos como ellos. Los de casa están dominando a la perfección. Qué tremendo castigo le están dando ahí. Cómo le están metiendo presión duramente a Solar. Ya recordando, recordando esa lucha tan emblemática que llegamos a ver. Solar en contra de Negro Navarro. Recuerden que aquí a través de Lucha Libre. Se lo pueden encontrar. Es una lucha totalmente exclusiva por parte de nosotros. Y es una lucha totalmente gratuita. La pueden ver a través de nosotros. Y así en esta contienda no le queda de otra. Ya lo bajaron. Ya se cayó el mismo Super Astro. Y ahí estamos escuchando ahí por parte de los paramédicos. Vemos como Super Astro aterriza. Y ahora sí que suelo. Esta noche cuando vemos como Ultraman ya está por ahí incorporándose. Me lo están bajando. Me lo están apañando. Lo están sobajando entre tres. El poderosísimo Rayman Reiko. Por ahí vemos como impulsa a Reiko. Que le da tremendo lazo al cuello. Ya Ultraman Junior sale. Solar quiere hacerle frente a los tres. Y Rayman me lo recibe con un par de raquetazos duro. En el pechito de este Solaris Rayman. Pero qué es lo que está pasando arriba del cuadrilátero. Porque así el mismo Linux se le está dando el raquetazo. Y entonces están informando por parte de producción. Que el mismo Super Astro ya se encuentra un poquito mejor. Un pequeño descuido. Esperamos que todo esté bien. Que todo esté en orden. Ya está un poquito mejor. Pero cuidado porque ese Rayman se está metiendo con este caso tan personal. Y así Reiko siendo la segunda. El Rayko por ahí apoyando las fechorías de Rayman. En contra de Solar. Quien ya es sorprendido con tremenda filomena por parte de Linux. Y el turno de ser castigado de Ultraman. Ya lo llevan en contra del Esquineros a él. Linux lo impacta. Saque de bandera. Se equivoca. Parece que está reaccionando en contra de estos gladiadores. Y a favor de los cadetes. El Solar haciendo frente esta noche. Y Reiko pidiendo piedad. Pidiendo que no lo maltraten. Ya está incorporando la silla. Y ya Reiko está escapando. La persecución debajo del cuadratero ya se está dando. Oye pero que es lo que está pasando aquí mi buen Tony Pérez. Porque así estamos viendo como los cadetes del espacio se están recuperando. Y toma por muchacho maleducado. Al mismo Linux. Estamos viendo como Solar y Ultraman Junior se están poniendo de acuerdo. Ahora sí. Atención porque el turno es para Reiko. Y toma para que se entretenga. Rayman al hombre de Ignacia Linares. Respondiendo con sillazos. Que lo quiere dar con todo. Y así Solar. No se queda atrás. Y raquetazo tras raquetazo. Se están dando con todo Israel. Se están encendiendo. Solar absorbiendo castigo. Y Rayman abusando por ahí de este Solar. Lo quieren batir. Lo lleva. Viene por ahí intentándolo planchar. Pero Solar sacando lo mejor. Resistiendo. Y viene Ultraman muy a la expectativa. Dejándolo que el duelo de caballeros se dé. El uno contra uno. Israel. ¿Qué está pasando? Solar haciéndole frente. Y Ultraman bastante expectativa en esta contienda. Y así estamos viendo directamente como el mismo Solar. Se está quitando la máscara. Y se le está dando al poderosísimo Rayman. Uno, dos, tres. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí sobre esta noche? Así estamos viendo claramente como el mismo Rayman. Rayman se encuentra ahí bastante tranquilo. Bastante sereno sobre esta noche Ultraman Junior. Que está ahí a la expectativa. Al pendiente de la máscara. Buscando la máscara de Solar. Al parecer vimos como el mismo Solar sacó. Algunas as bajo la manga. Sobre esta noche. Y así Rayman. Que lo está retando una vez más. Y Rayman que no le importa ya nada. Absolutamente nada. El público bastante callado sobre esta noche. Y Rayman el hombre de la Dinastía Linares. Así lo estamos viendo. Como esto es bastante claro. Meó Anthony Pérez. Así es Israel. Vemos como Rayman está por ahí. Quitándole la máscara a Solar. Faltándole al respeto. Humillándole en el cuadrilátero. Por ahí no le quiere devolver la máscara a Solar. Parece que quedó bastante molesto. Y Rayman ya quiere romper la máscara. El público le dice que no. El público le dice que no. Pero Rayman está totalmente fuera de control Israel. Y así lo estamos escuchando. Damas y caballeros. Los ganadores de esta lucha son los cadetes del espacio. Y así Solar. Ultraman Junior. Y el mismo Super Astro. Al parecer algunas palabras que nos quieren regalar. Escuchemos a Solar. ¡Gracias! 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 una lucha superiore, vamos a apostarle 20.000 pesos al ganador, el superiore y sin refere, ponle mano a mano, como ves, mi máscara contra tu caballera, 21 lucha, el superiore y sin refere, 20.000 pesos al ganador, como ves el público? Ay Reina, tengo los pies, que se les presta? Ok Reina, acérdense el mete, mano a mano, el superiore de 20.000 pesos al ganador, aquí están dispensados en esta luna, acérdense el mete, si o no? 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 No me empecé a chorar, ni una leyenda, cabrón, eso no significa que yo también crees ser el mete, que esa leyenda lo agratara, cabrón. Así que, ¿quieres más caro que cabellera? Agarra un minutito, y afirmate cabrón. Porque primero está en salvo, y no, mi amor, y después te atiendo a ti, cabrón. Por eso, es un felidio de 20.000 pesos al vencedor. es una gran leyenda yo no soy leyenda por eso, por eso te meto mi leyenda, yo no soy leyenda pero el público te dice sí, no, no así de que mi respeto es para ti todo aquí vive de mil sones y males nomás diga, se está haciendo no hay ningún problema está bien señor leyenda está bien cabrón crees que alguien te quite la pinche leyenda cabrón eso voy a hacer yo porque para ser leyenda mi padre es leyenda cabrón tú no serás entonces para ser leyenda hay que ganarlo a otra leyenda y sabes qué, haciendo tu reto te vas a dar con la cabellera puta donde quieras a la hora que quieras y donde quieras prender eres un grande te acepto no te quieras su peligro los 20 mil pesos estamos bien primero quítate o sin pierna quítate 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 damas y caballeros así estamos llegando al final de esta transmisión muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias por estar aquí gracias a todo el público estamos al pendiente de las entrevistas muchísimas gracias gracias a todos botón de unirse, pícale ahí elige el paquete que más te guste ingresa tu método de pago preferido puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o paypal pícale al botón de comprar y listo, ya eres miembro de Lucha Libre Selegonce tenemos dos paquetes uno diferente al otro la membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo, la membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial así que ya lo sabes se parte del canal de Selegonce Amigos les hablo AlinkoTiburro más tapateo, el tiburón GDL nomás para invitarles que vengan y prueben esta rica hamburguesa pídenla como tiburón GDL donde más? en el asadero de Don Hugo que se encuentra al costado de la arena GDL vengan y pruebenla, voy a hacer que tal a toda mi gente, este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL y que vayan y prueben esta hermosura mi gente hamburguesa Pantera de Occidente la comida de los campeones ya lo saben mi gente, mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL, así que vayan y conozcan la comida de los campeones buenas noches mi gente hermosa de aquí de la arena GDL los invitamos al asadero aprobó esta delicia, miren nada más denominado el Misa para las personas que les guste todo lo bueno, bueno el buen paladar, hablando bien los invitamos aquí a un costado de su arena GDL vengan a probarlo hay que transita la bandita les habla su amigo Golden Silver solo para invitarlos a que coman al mejor restaurante el asadero a un costado de la arena GDL y pídanse, esta gringa la pueden pedir como Golden Silver esta hermosa gringa que está haciendo el asadero no te lo puedes perder un delirioso gourmet solo para ti porque los luchadores comen ahí